Ya, entonces vamos a comenzar a explicar lo que es el tema que corresponde a lo que es atelectasia, ¿no? Comenzaremos primero definiendo el concepto de atelectasia, el cual nosotros vamos a llegar a conocer como el colapso completo o parcial de un pulmón, ¿no? O una parte de un pulmón, que en este caso se referiría a un lóbulo, ¿no? Vamos a ver que también está relacionado con una expansión incompleta, ¿no? Del pulmón, en este caso tal vez sería en cuestión del nacimiento, ¿no? Que hay una expansión incompleta pulmonar detectable al nacimiento, podría también nombrarse como atelectasia. Aquí menciona o colapso de parte del pulmón, dice, ¿no? Es el colapso entonces del tejido pulmonar con pérdida de volumen. Ya, entre los mecanismos de protección que nosotros, bueno, vamos a recordar, ¿no? Que en este caso tiene la membrana alveolar, vamos a ver que específicamente la tendencia natural de los espacios abiertos de aire, que son los alveolos, tienen una tendencia a colapsar, ¿no? Y es que, o sea, por el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Fisiológico, este, digamos, colapso va a ser contrarrestado por el surfactante que nosotros conocemos, también por la respiración continua que tiene una persona. En este caso también la respiración profunda intermitente evita que colapsen los alveolos. Y también, bueno, en algún caso se puede ayudar con lo que sería la tos periódica. Ya, entre los factores de riesgo que nosotros debemos analizar para, que están relacionados, ¿no? Para desarrollar un proceso de atelectasia, estarán una edad menor a tres años en este caso y mayor a 60 años, ¿no? Que son los extremos de la vida. Vamos a ver también condiciones que eviten toser al paciente, ¿no? Y en el caso de lo que lo necesite, como en este caso bostezar o suspirar, ¿no? También será otro factor de riesgo, confinamiento en cama con pocos cambios de posición. O sea, que una éstasis continua del paciente. Y también, en este caso, tal vez podría deberse, ¿no? Algún cuadro, digamos, que el paciente esté pasando como un cuadro de coma, ¿no? O estupor. Y vamos a ver también algún cuadro que, en el cual el paciente está desarrollando una enfermedad pulmonar, más que todo una enfermedad pulmonar de tipo crónica, como sería el EPOC. Ya. Otros factores de riesgo, nosotros podríamos llegar a analizar que también se puede dar, en este caso, la tos periódica en un parto o nacimiento prematur, ¿no? Donde sabemos que el recién nacido, digamos, pretérmino tiene, ¿no? La capacidad de específicamente sintetizar, ¿no? La cantidad adecuada de surfactante, lo que hace que este, o sea, esta sustancia que hemos mencionado que es un factor de protección de la membrana albolar para evitar que se colapse, al ser insuficiente, simplemente, o sea, el pulmón llegaría a colapsarse, ¿no? Generando lo que es la telestasia. También vamos a ver una cirugía abdominal o toráxica reciente, ¿no? Y por la anestesia general, también podría ser otro factor de riesgo. También vemos la debilidad de los músculos respiratorios, ¿no? Que, bueno, también se va a desarrollar esto en lo que serían las distrofias musculares que nosotros, digamos, en algún momento podríamos mencionar, como la distrofia muscular de Becker, ¿no? Y en el caso también de que el paciente, digamos, presente una respiración superficial y esto también podría ser secundario a algún tipo de enfermedad pulmonar. Ya. En cuanto a la etiología y clasificación, nosotros vamos a poder ver, en este caso, cinco tipos de atelestasia que podríamos encontrar, ¿no? La obstructiva, que va a ser, digamos, en este caso, el caso más frecuente, ¿no? De atelestasia o la causa más frecuente de atelestasia y se va a deber a una obstrucción intrínseca o extrínseca endoluminal de las vías aéreas, ¿no? Específicamente por, tal vez, algún tipo de cuerpo extraño o tal vez el haber, digamos, en la inspiración, haber inhalado, ¿no? Algún producto, digamos, o elemento que esté taponándolos al vio los respiratorios, ¿no? Veremos también, en este caso, la etiología fibrótica, ¿no? Que va a ser secundaria a la formación de tejido cicatricial en el espacio interalveolar o intersticial, ¿no? Y frecuentemente se va a acompañar de bronquiectasias, que va a ser la dilatación de los bronquios, ¿no? También vamos a ver la etiología, en este caso, la forma pasiva, ¿no? Que simplemente, digamos, por relajación de, en este caso podría ser, ¿no? De los músculos respiratorios, por una disfunción del diafragma o hipoventilación. También será que también estará asociada a procesos que, digamos, pueden ocupar el espacio pleural, ¿no? Como tal vez algún tipo de neumotórax o hemotórax, ¿no? Que puedan, digamos, reducir, en este caso, de forma brusca la capacidad del espacio pulmonar y hacer que el pulmón se colapse, ¿no? La forma compresiva, que sería, en este caso, la pérdida de volumen que acompaña a procesos intrapulmonares ocupantes de espacio, y, por último, la forma adhesiva, ¿no? O tipo adhesivo, que sería una telestasia, en este caso, con vías aéreas permeables, pero se deberá, digamos, en este caso, una alteración de la gente tensioactivo pulmonar, que en este caso será, o sea, la adhesiva simplemente se deberá a una falta de, muy relacionada, ¿no? Con una falta de síntesis de surfactante. Ya. En cuanto a etiología, entonces, mencionamos, ¿no? Que algunos, los siguientes factores van a estar relacionados para desarrollar el paciente a telectasia, ¿no? Será la presencia de tumores, ¿no? Tumores, en este caso, carcinoma broncogénico, algún tipo de metástasis que se esté extendiendo a los campos pulmonares y también algún tipo de linfoma, ¿no? Veremos también, en este caso, otro ejemplo será la inflamación, dada en el caso de tuberculosis, sarcoidosis, bronconeumonías y bronquitis, ¿no? También veremos los tapones de moco y la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Que podrían ser, en este caso, partículas, ¿no? De algún elemento que esté ocasionando el taponamiento, como mencionado, de los alveolos, ¿no? Entonces, en cuanto a teología, vemos que la tuberculosis, histoplasmosis, licosis, esclerodermia, fibrosis pulmonar y hepática van a poder desarrollar este cuadro y en la fase final también de neumonitis post-irradiación se desarrollará un cuadro de atelectasia, ¿no? Como hierrofrecuencia. Veremos también otros casos que pueden generar atelectasia, serán neumotórax, hidrotórax, hemotórax, hernia diafragmática y la presencia de algún tipo de masa pleural, ¿no? Y en otras causas veremos algún tipo de tumor periférico, enfermedad intersecial grave, que estaría relacionada con los que es sarcoidosis o linfoma y atrapamiento aéreo pulmonar, ¿no? Entonces, también tenemos el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido por falla en la síntesis del surfactante y por esto generado por la falla de maduración pulmonar, ¿no? De las células alveolares y vamos a ver también otro cuadro relacionado que sería la embolia pulmonar o inyección intravenosa de hidrocarburos, ¿no? Que podrían generar atelectasia. Dentro de los factores de etiología también vamos a analizar lo que sería el síndrome del lóbulo medio derecho, ¿no? Y este síndrome, bueno, se va a dar debido a que el orificio del lóbulo medio derecho es el más angosto que los orificios lobulares, ¿no? Y porque está rodeado de tejido linfoide, ¿no? Este es el lóbulo más común que en este caso se va a convertir a telectásico, ¿no? O sea, si es que en el caso de que, digamos, nosotros tengamos la sospecha, ¿no? De que el paciente está presentando una telectasia, nosotros deberíamos primeramente buscar este proceso en esta región, ¿no? En el lóbulo medio del pulmón derecho. En cuestión de la presentación clínica, ¿no? Veremos específicamente los síntomas, ¿no? Que en este caso el paciente presentará, bueno, al principio, ¿no? En la etapa aguda podrá presentarse asintomático. Las manifestaciones sintomáticas van a depender de la extensión de la telectasia, ¿no? Si es en ambos campos pulmonares, si es, si abarca, digamos, más lóbulos pulmonares, ¿no? Y vamos a ver que entre los síntomas que nosotros vamos a poder encontrar va a ser lo que es la disnia, la respiración rápida y superficial, tos, puede haber sensación de ahogo, fiebre baja, ¿no? En algún caso, también dolor pleurítico. O sea, en este caso va a ser, podría ser retroesternal o extendido, ¿no? En ambos campos pulmonares y también, este, digamos, todos los síntomas van a ser de tipo persistente, ¿no? Que tal vez puede estar relacionado con un proceso neumónico. Ya. Entre los signos nosotros vamos a ver que a menudo, digamos, tal vez no se puedan ver al examen físico, ¿no? Bueno, vamos a ver que siempre, bueno, puede haber, digamos, una relación en lo que sería el cuadro clínico de paciente. Si el área de la telectasia es grande, vamos a ver que va a haber una disminución de ruidos respiratorios, ¿no? En el campo pulmonar afectado y también existirá una matidez a la percusión. Ya. Entre, específicamente ahora ingresando a lo que sería diagnóstico imaginológico, nosotros vamos a ver los signos directos y los signos indirectos que nosotros vamos a poder señalar en lo que sería una radiografía simple, ¿no? En cuestión de los signos directos relacionados con lo que es a telectasia, vamos a ver que existirá un desplazamiento sural del lóbulo colapsado, ¿no? Que se va a observar en la placa y los signos broncovasculares, ¿no? Entre los signos indirectos vamos a encontrar el aumento de la densidad del lóbulo afectado, ¿no? Generando en sí una imagen hiper-ecogén. Y en este caso, sí, vamos a ver la elevación del diafragma ipsilateral, también una desplazación ipsilateral traqueal, ¿no? Hacia el, en este caso, ipsilateral significa hacia el lado contrario, ¿no? Del lado afectado, traqueal cardíaca o mediastínica, ¿no? Vamos a ver también una elevación o descenso iliar. Puede existir una hiperinsuflación compensadora de algún otro lóbulo y también un estrechamiento ipsilateral de espacios intercostales, ¿no? Además, el desplazamiento de las marcas parenquimatosas. Entonces, vamos a ver que en nuestra radiografía, ¿no? Postero anterior y lateral de tórax, podemos observar que en este caso existe la presencia de atelectancia, ¿no? En el campo pulmonar derecho, ¿no? Vamos a ver que, porque vamos a ver un incremento de la densidad del hemitórax derecho, como estamos mencionando, ¿no? Y es que, o sea, todo el campo pulmonar derecho está afectado, ¿no? Vamos a ver que también se hace la presencia en la imagen A de un desplazamiento traqueal, ¿no? De la, habíamos mencionado, ¿no? Viendo, digamos, el centraje de la placa que se desvía, ¿no? Hacia el campo pulmonar afectado. Y también se observa una aproximación de, en este caso, las costillas, ¿no? Los arcos de las costillas, ¿no? Y también vamos a ver que en este caso se puede valorar, ¿no? Lo que sería el seno diafragmático en cuestión de hemidiafragma derecho que hay una elevación, ¿no? Y en este caso solamente se observa, digamos, un hemidiafragma que sería el izquierdo, ¿no? Que podría notarse en ambas placas, ¿no? Tanto la proyección posterior anterior como la proyección lateral, ¿no? En este otro estudio que nosotros vamos a poder analizar va a ser una tomografía axial computarizada, ¿no? Donde en el caso de la tomografía axial computarizada por los cortes finos que realiza y en este estudio, digamos, en este corte transversal, podemos ver que la telectasia, vamos a ver, se encuentra en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Ya que, o sea, si ustedes pueden ver, o sea, está en el campo pulmonar izquierdo, vamos a ver que la flecha indica que hay una masa ubicada en el centro y obstruye el bronquio del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Que es específicamente esta masa, es la parte colapsada del pulmón, ¿no? Que está desarrollando lo que es la telectasia. Ya. Volvemos a ver otra imagen, en este caso la imagen A, que es una radiografía posterior anterior de tórax con la gráfica, ¿no? Y en comparación con una tomografía axial computarizada, ¿no? Vamos a ver que en estos estudios nosotros estamos viendo, ¿no? El colapso del lóbulo superior del campo pulmonar derecho, menciona, ¿no? Un aumento de la densidad apical para tracheal derecho, ¿no? Que para nosotros específicamente es una imagen de radiopaca, ¿no? Que está apareciendo, que está señalada en la imagen A con una flechita negra, ¿no? Vamos a ver también que en este caso la imagen confirma, ¿no? El colapso de esta región pulmonar que va a ser secundario, en este caso, a una neoformación pulmonar apical derecha con extensión endobronquial, ¿no? Que se estaría, digamos, en este caso confirmando con la tomografía computarizada, ¿no? Y vamos a ver que la dirección del lóbulo colapsado va a ser superior, anterior y medial, ¿no? De ahí que nosotros decimos que es, en este caso, el colapso del lóbulo superior derecho, ¿no? Como está mostrado en ambos estudios, ¿no? Bueno, en esta radiografía posterior anterior de tórax, entonces, también vamos a poder ver, ¿no? Que uno de los signos imaginológicos característicos de lo que es atelectasia es encontrar la S de Golden, ¿ya? Que solamente consiste en como la imagen A está graficada y también se hace una referencia, ¿no? A lo que sería la imagen B. Vamos a ver que se ve, ¿no? En la porción medial de la cisura, menor es convexa caudalmente, que es sumada a la concavidad lateral por el ascenso de la cisura, forma la S itálica o S de Golden, ¿no? Es esa curvatura que ustedes pueden observar, ¿no? Entre y la diferencia, o sea, esa curvatura que se forma entre la diferencia de la parte colapsada del lóbulo superior, en este caso, derecho, que se ve, ¿no? Entre la imagen radiopaca que nosotros vemos contra el campo pulmonar que aparece, digamos, funcional, que aparece, en este caso, radiolúcido, ¿no? Y también hay un desplazamiento traqueal marcado, ¿no? Hacia el lado derecho que sería el lado colapsado. Bueno, en cuanto al tratamiento, nosotros vamos a ver que, primeramente, se debe identificar, ¿no? La causa por la cual se ha producido la atelectasia, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, podría ser, digamos, por la presencia de algún cuerpo extraño o algún tumor, al realizar, digamos, una broncoscopía, podríamos, este, ¿no? Podríamos, o sea, tendríamos que ver si se puede retirar el cuerpo extraño, ¿no? También debemos ver, bueno, que en el caso de que sea, digamos, una atelectasia rígida, tal vez sean, este, ¿no? Los pacientes que mencionan, ¿no? Los pacientes pediátricos con tapón de moco, ¿no? Podrían desarrollar esto, este proceso de atelectasia y habría que tratarlos con broncodilatadores, ¿no? Ver también si la atelectasia es flexible, ¿no? Si así se expande o si expande muy poco, ¿no? Distinguir si es el factor, digamos, del paciente sea extrínseco o intrínseco, ¿no? En cuestión de detectar si es que es la falta de surfactante o no, ¿no? O hay algún otro factor secundario, ¿no? Vamos a ver también el uso de mucolíticos, ¿no? En el caso de que sea originada por la presencia de secreciones, ¿no? Vamos a ver también que se puede asociar un tratamiento de antibiótico terapia, un drenaje postural, fisioterapia respiratoria, que es lo que más se utiliza, ¿no? Para fortalecer los mucos respiratorios y estimular, digamos, la expansión pulmonar. También se puede, bueno, en algunos casos, digamos, estimular, ¿no? La función pulmonar con la enzima adornasa alfa, ¿no? Vamos a ver que los pacientes no intubados deberían, este, ¿no? Deberían, bueno, se pueden tratar con presión positiva continua en la vía aérea, ¿no? O sea, con una respiración asistida, ¿no? Que deberíamos dar al paciente. Entonces, pacientes intubados, la presión positiva al final de la aspiración y un mayor volumen de corriente de ventilación, ¿no? Aumentar, entonces, en este caso, la capacidad, digamos, de ventilación que el paciente está recibiendo, ¿no? Y también, como he mencionado, ¿no? Utilizar broncodilatadores por inhalación. Y también se puede utilizar este, ¿no? Lo que sería, en este caso, la cetilcisteína, ¿no? Que va a ser, también va a tener la función de un mucolítico, como también va a beneficiar, ¿no? La extensión de la capacidad pulmonar. Ya. Entonces, en cuanto al tratamiento, ver, ¿no? Que el drenaje postural, bueno, en este caso, ¿no? Se hace sentar, digamos, al paciente, ¿no? En una posición donde no fuerce tanto, digamos, lo que sería la respiración. Entonces, va a estar como sentado el paciente, en este caso. Y esto hace que se facilite el drenaje gravitacional con la adopción de diversas posturas, ¿no? Que hacen que se verticalice las vías aéreas de cada segmento y el lóbulo pulmonar, ¿no? En este caso puede ser de cúbito lateral, pero siempre semisentado. O aquí dice sedestación, ¿no? Que estaría, digamos, de frente y como sentado. Bueno, los ejercicios de expansión toráxica, vamos a ver que el paciente realizará, ¿no? Tipo de inspiraciones máximas sostenidas mediante una apnea breve, ¿no? Al final de aquellas, seguidas de una expiración lenta y pasiva, ¿no? Entonces, bueno, en los niños, tú puedes ver ahí, menciona, ¿no? Puede darse entre la risa y el llanto. Los pacientes ventilados, vamos a ver que se les puede provocar una hiperinsuflación manual. ¿No? Y en este caso, digamos, también aquí menciona, ¿no? Incentivadores, o sea, con el uso de lo que serían los broncodilatadores. En cuestión de otros tratamientos, ¿no? Que sería, en este caso, la respiración diafragmática, ¿no? Que el paciente, digamos, pueda realizar periodos de respiración lenta y a volumen de corriente con relajación de los músculos accesorios respiratorios, ¿no? Y ventilación con el diafragma intercalados entre técnicas más activas, ¿no? Con el fin de permitir la recuperación y evitar el agotamiento del paciente. O sea, estimular, digamos, es otra forma de ejercicios respiratorios, ¿no? Y también, bueno, masajes de percusión torácica, ¿no? Que consiste en un golpeteo repetido con la punta de los dedos, bueno, en este caso en las tantes, con la mano hueca en niños mayores o una mascarilla hinchable en sobre las distintas zonas del tórax, ¿no? Estimulando, digamos, más que toda la circulación y el drenaje, ¿no? De las áreas, digamos, que han colapsado. Y en este caso se puede, ¿no? La percusión torácica se acompañará de lo que sería el drenaje postural. Y también otro tratamiento sería una tos provocada y dirigida, ¿no? Que es un proceso de tos que se va a provocar aplicándose una suave presión sobre la tráquea, como estamos observando la imagen, en el hueco supra, external y al final de la inspiración, ¿no? Entonces, la tos lo que hace es producir una espectoración, ¿no? De tipo mecánico, movimiento mecánico, donde simplemente, digamos, va a facilitar la eliminación de mucosas hacia la boca y también la dilución de la misma, ¿no? En los pacientes intubados, tal vez, como digamos, pueden ser que estén sedados, en este caso se utilizará la succión, ¿no? La succión de las secreciones respiratorias. En cuanto a la prevención, vamos a ver que, bueno, una vez identificada, ¿no? Primeramente la causa, debemos, digamos, ver que si se ha producido, ¿no? Por un paciente, digamos, que está en coma o tal vez por algún proceso quirúrgico, evitar la sedación exasiva, ¿no? En quirófano, para que no se produzca este proceso. También que el paciente, digamos, en este caso, sea un factor de riesgo como fumar o obesidad, entonces deberían tratarse ambos aspectos. También en el caso de que el paciente necesita un reposo prolongado, es necesario este, ¿no? O sea, cambiar la posición del paciente, ¿no? De vez en cuando. Y ver también el tratamiento farmacológico optimizado en pacientes con enfermedad pulmonar o obstructiva crónica antes de la cirugía, ¿no? Para evitar, digamos, este proceso, ¿no? Vamos a ver también alguna, utilizar algunas técnicas de expansión pulmonar. En este caso, post quirúrgicas, ¿no? O sea, realizar, digamos, después de una cirugía, ¿no? Algún tipo, digamos, de fisioterapia respiratoria, ¿no? En el caso siempre de que haya factores de riesgo, ¿no? Y, bueno, eso ha sido así. Todo el tema, jóvenes.